Tiene la palabra el concejal de Educación. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, se hizo la solicitud, se realizó el 22 de junio y había un total de 12 menores. Su turno de réplica. Bueno, por lo tanto, si fue el 22 de junio estaba fuera de plazo, porque, vamos, según la orden y los plazos que quedaban y que nosotros hemos estado avisando, tanto Cambiemos Villalba como Izquierda Unida, porque en abril ya presentamos la moción informando de estas ayudas, el plazo terminaba el 15 de junio. Entonces, bueno, ahora me cuenta usted si han sido inadmitidas estas solicitudes o si se han admitido fuera de plazo. Por otra parte, también hemos comprobado que, tras facilitarnos los datos por escrito de la pregunta que se nos impidió formular verbalmente en el último pleno, nos hemos enterado de que de los 93 niños y niñas que figuraban como posibles solicitantes en este listado que enviaba a la Comunidad de Madrid para acceder a las ayudas del 100% de los gastos de comedor que los cubría la Comunidad de Madrid, tan solo 16 casos, que tampoco es que sean niños, no es lo mismo, no sabemos si coincide con el número de niños o son menos, pues tan solo 16 casos han sido receptores de esta ayuda. Y además, de estos 16, estos 16 solo han recibido la ayuda de comedor. O sea, que la propuesta aprobada en pleno en abril para cubrir el 100% del gasto total de campamento urbano, pues ha sido absoluta y claramente ignorada. En el informe que nos envían de servicios sociales nos indican que las causas manifestadas para rechazar el comedor han sido de todo tipo, perras para desplazarse de un centro a otro, no gustarle la comida a los menores, viajes de vacaciones al lugar de procedencia. Sin poner en absoluto en duda la existencia de estas razones, nos cuesta, sin embargo, mucho asimilar que de 93 posibles solicitudes solamente de niños de familias en situación de necesidad e incluso pobreza en algunos casos, que tan solo 16 casos se hayan beneficiado de estas ayudas. Por otra parte, tampoco se nos ha justificado ni se nos da argumento que nos diga que estas familias han rechazado la parte de la ludoteca, no sabemos por qué. Entonces, nos hace sospechar si realmente se les ofreció este servicio de manera gratuita. El hecho de que ninguno de los 16 casos contemple esta parte y que se limite solo a comedor, por una parte, se nos hace evidente que, como se ha dicho, o se ha ninguneado el acuerdo y no se les ha informado de esta ayuda gratuita, o que, bueno, el argumento de la estigmatización que muchas veces el equipo de Gobierno no ha utilizado para no abrir los comedores escolares en verano, pues no, es falso. Se les ha dado solo las ayudas de comedor y solo 16 niños. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Le ha respondido el concejal? Le ha respondido el 22 de junio y no sé qué. Esa es la respuesta. No me va a dar más réplica. Siguiente pregunta. No puede hablar usted ahora porque no tiene el turno, señor Morales. Siguiente pregunta del Grupo Cambiemos Villanua. No tiene más preguntas. Pasamos a las preguntas. Va a incluirse en la prórroga del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria el servicio de limpieza y mantenimiento de los puntos calientes, esto es zonas de recogida especialmente sobrecargadas con riesgo de salubridad, y va a estudiarse igualmente replantear en esta prórroga el sistema de recogida en la zona de Entresierras que evite los riesgos de atropellamiento existentes en la actualidad. Tiene la palabra el concejal de Obras. Vamos a ver, la prórroga tiene que ser en las mismas condiciones que está el contrato, que si usted lo sabe son las mismas, no podemos exigirle nada nuevo que no exista en el contrato. Bueno, yo creo que en cualquier momento se puede exigir a la empresa, a criterio técnico creo que es así, que se valorice, según una valorización, de un aumento de un servicio, de añadir un servicio. Esto, según criterio técnico, es posible y creo que incluso se les ha planteado ya. O sea, nosotros pensamos, como la mayoría de nuestros vecinos y vecinas, que aumentar o reponer estos dos servicios, tanto el de mantenimiento, tanto el de limpieza de los contenedores, como el que había también que era de repaso, de los puntos de recogida en los que se recogían todos los residuos que quedaban por fuera, había un servicio que los metía en los contenedores o los recogían en situ. Estos dos servicios, en el año 2012, cuando se hizo un nuevo contrato, fue la parte más afectada, usted lo sabe. Nosotros queremos recoger el sentir de los vecinos, que ya sabe que están especialmente preocupados por esta cuestión de la suciedad, incluso insalubridad, o sea, hay un riesgo para la salud. Y consideramos que si se hace una valoración, a lo mejor con un presupuesto que puede, hemos hecho cálculos propios, no somos técnicos, pero a lo mejor con 80.000 o 100.000 euros se solucionaría esta cuestión. Habría que replanteárselo. Igual merece la pena, ya que no vamos a tener un contrato hasta dentro de un año, pues, hombre, mantener esta situación de insalubridad y de riesgo, cuando se puede hacer una inversión y mejorar notablemente con ese dinero, igual merece la pena. Una, en el año 2012 se hizo esta reducción del contrato porque era una medida contemplada en el plan de ajuste, pero es que el plan de ajuste también indica, y lo dice en varias ocasiones, que los objetivos de las medidas de contención de gastos serán contenerlo de una forma racional, asegurando un nivel aceptable de la prestación de servicios municipales, priorizando aquello que tenga un carácter básico o más necesario, manteniendo un nivel de servicios aceptable. Y cuando habla de la reducción de costes de gastos de personal, también habla de reducción de costes de gastos, manteniendo el nivel óptimo de calidad en la prestación del servicio. Mire, yo creo que para nosotros y para todos los vecinos esto es una necesidad, es un servicio básico, y, desde luego, creo que también coincidimos todos en que la situación actual ni es aceptable ni mucho menos de óptima calidad. Pues le agradecería que me pase usted ese estudio que tiene, porque tiene toda la razón, y si por cien mil euros es factible, aquí tiene mi mano tendida, porque estoy tan preocupada como usted. Muchísimas gracias, de verdad. Siguiente pregunta. ¿Tiene el equipo de Gobierno algún modelo de comercio para Collado Villalba tras el carpetazo judicial definitivo a la construcción de un centro comercial en los terrenos del Caño de la Fragua? De ser así, ¿qué iniciativas piensa poner en marcha para su consecución? Tiene la palabra la concejala de Desarrollo Local. Hola, buenas tardes. La apuesta clara de este equipo de Gobierno en lo que se refiere a modelo comercial está en consonancia con las necesidades de la sociedad actual y las nuevas tendencias europeas que recomiendan transformar el modelo de centro comercial. Una propuesta que podríamos denominar calle comercial abierta, que se integre en el modelo de ciudad sostenible, fomentando la compra local y acercando una identidad integradora a nuestro municipio. Los principios y líneas estratégicas de actuación de este modelo se pueden resumir en potenciar una visión comercial basada en la calidad, la profesionalidad y la cercanía al cliente en el servicio, así como en la eficacia en la gestión. Integrar la actividad comercial con el resto de la actividad de la ciudad. Ocio, cultura, deporte, gastronomía, lo que permitirá reforzar la identidad de los vecinos en relación a su ciudad y el atractivo para foráneos de la misma. Fomentar la participación de los distintos agentes sociales implicados, asociaciones de comerciantes y empresarios, vecinos, hosteleros, para la organización de actividades que dinamicen las diferentes áreas comerciales, que entre todos tiremos del carro de la dinamización de nuestro comercio. Apoyar a los comerciantes asesorándoles y formándoles para la mejora de sus negocios, siguiendo algunas tendencias que marcarán el desarrollo del comercio minorista en los próximos años. Por poner algún ejemplo, tenemos que ayudar a este sector a que aproveche las virtudes del comercio tradicional y las que le brinda el comercio electrónico. En este escenario cobran especial importancia las comunidades de venta online y las redes sociales. Esto favorecerá ventas de forma rápida y fácil, como en la actualidad ocurre con empresas de mayor tamaño. Es lo que se denomina hipercanalidad. Tenemos que pensar en nuevas posibilidades y estrategias que sitúen al ciudadano-cliente no mencionar la mejora de los guerrillas de venezolanos. Hecé crecido. Gracias por ver el video. No.